En la línea se autoproclaman presos políticos, era lo que faltaba, los que quemaron los transmilenios, los que atacaron la policía, los que le rompieron la cabeza a tantos, los que paralizaron la marcha del país y encarecieron los alimentos, ahora son presos políticos, era lo que faltaba. Aquí vienen varias cosas, lo primero es esta carta que envían desde la cárcel de Palmira algunos de ellos, señor presidente Gustavo Petro, comisionado de paz, senador Cepeda, presidente del Congreso, Reparreras, Gustavo Bolívar, María José Pizarro. Asunto, carta de los prisioneros políticos del estallido social al señor presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro. Leeré solamente un par de líneas. No se puede hablar de paz total sin liberar a los que aportamos, oigan bien en esto, a los que aportamos al cambio y a la paz en Colombia. Los presos políticos del estallido social del 2021 en la libertad de nuestro espíritu y convicciones escribimos al primer representante de Colombia, señor presidente Gustavo Petro. Él dice, estos señores dicen, nosotros las y los presos del estallido social somos en esencia los nadie, los que estamos por fuera de todo y a la vez los que estamos pero explotados. Una carta donde solicitan, por supuesto, que les den el tratamiento de presos políticos y donde dicen cuáles fueron las causas, ellos dicen que son causas que vale la pena haberlas luchado, causas legítimas por lo que se fueron a la protesta y el estallido social. Le envían esa carta, vamos a ver qué hace el presidente, si la responde o no. Él pocas cosas responde realmente cuando le preguntan. Lo cierto, doctor Fernando, es que muchos nos preguntamos respecto de este tema de los de primera línea que siguen en una cárcel. ¿Qué va a pasar con personajes clave como alias 19? ¿Alias 19 contará todo lo que sabe? Porque alias 19 también le prometieron la libertad y alias 19 está condenado, así que no se la van a poder dar. ¿Contará todo lo que sabe? ¿Habrá habido participación efectiva y directa de políticos? ¿Quiénes fueron? Bueno, muchas preguntas que de pronto alias 19 termine por comentar en momentos en que están tratando de darle la viabilidad a 230 de estos que deben salir de las cárceles, porque pues no están condenados, pero están relacionados con delitos como los que les mencioné al principio de esta sección. Y esos 230 se vuelven 2.300 o 23.000, porque pues si ese es el camino, además el camino, quién sabe si a esos 230 le van a dar el millón de pesos mensuales, que le va a dar Petro a 100.000 amigos suyos, ¿cómo le parece? 100.000 amigos de Petro a un millón de pesos al mes por no hacer nada distinto de estar disponibles para lo que Petro les diga, porque Petro es el que les regala. Ah, Petro es el ladivoso, Petro es el generoso, Petro es el amplio, el amplio. Un millón de pesos para cada uno, para 100.000, claro que van a quedar varios millones descontentos, ¿no? Mientras le den ese millón de pesos a 100.000, los demás que están en la misma situación, es decir, tengan los mismos años, van a decir, ¿y a mí por qué no? ¿Qué necesito hacer yo para que me den el millón de pesos al mes de propina? ¿De regalo? ¿No me parece? Pues nada, lo que van a hacer es a no hacer nada, eso es lo que tienen que hacer. ¿Quiere ganarse un millón de pesos? No haga nada. Y si puede, para que aumente la expectativa en el positivo, diga que pertenece a algún grupo criminal o que usted está a punto de irse a uno de ellos, ¡qué horror, qué horror! ¿A qué horas un Estado le paga a las personas para que no delincan? ¿Por qué no los ponen a trabajar, no? 100.000 jóvenes ayuden a hacer vías terciarias, 100.000 jóvenes ayuden a hacer polideportivos, 100.000 jóvenes ayuden a pintar murales, a pintar paredes, a restablecer parques. A eso deberían someterlos y darles una paga por eso, ¡qué bueno sería! Pero, ¿regalarles un millón de pesos? El peor de los ejemplos. Bueno, pero no para construir carreteras, porque las carreteras son malditas, porque por ellas circulan camiones que traen productos que compiten con los productos nacionales. Esa es la mayor barbaridad que ha dicho Petro, entre todas las, y la más peligrosa. Eso es acabar con la construcción de vías, eso es acabar con la circulación de bienes desde los puertos a los centros de consumo, eso es someter al país a una violencia. ¿Quieres servirle al país? Pare los camiones, y si una vez quémelos, ¿no? Ese es el mensaje. Claro, claro, ese es el mensaje. Increíble, de verdad que esto del presidente es una cosa muy difícil de entender. Lo que además él ha llamado, doctor Fernando, será el ejército más grande. Lo dijo Gustavo Petro con esa palabra, utilizó la palabra ejército. Claro, su ejército particular, él va a seleccionar, porque ¿quién selecciona 100.000? Ya nos dijeron, ya nos dieron el dato, los que están entre esas edades son algo así como 12 millones de colombianos. 12 millones, sí señor. Y van a seleccionar 100.000, ¿cuáles 100.000? Pues los amigos, los amigos, los que estén listos a salir a la calle a defenderlo, o a crear desórdenes como los del Perú, o a hacer quién sabe cuáles barbaridades financiados, con un millón de pesos al mes. En fin, bueno. Bueno, ¿dónde están los gestores de paz, convivencia y sustitución? ¿Y dónde están los 100.000? Ya dijo Petro que en enero iban a ser 1.500. Faltan 98.500 que van a recibir un millón de pesos mensuales. ¿Es a esos a los que se refieren o es a otros de mar? Qué difícil el enredo que arma este gobierno al tratar de explicar que existe una categoría diferente en todo, doctor Fernando. Y es que cada categoría nos va a costar dinero. Esto no es gratis. Esto no es que aparecen simplemente y entonces los vemos trabajando por la patria. No, 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 no. Esto es con plata de por medio. El señor Gustavo Petro pues ha estado muy ocupado, ha estado preocupado, entre otras cosas, en lo mismo que algunos de sus principales escuderos, buscando la manera de que los de primera línea queden en libertad. Pero han tratado de explicar que los nombramientos como voceros de paz no significa lo mismo que gestores de paz, que harán parte del programa entonces de gestores para la vida del Sistema Nacional de Convivencia para la Vida del Ministerio del Interior. Ahora, voceros de paz son los jóvenes, los de primera línea, recuerden, ¿no? Los que van a salir antes del 24 de diciembre. Esos son voceros de paz. Gestores de paz son los 100 mil jóvenes que van a recibir un millón de pesos mensualmente. La delicia, ¿no? Claro, pues uno sin haber hecho nada en la vida, sino más bien buscando... Una platica de bolsillo, un millón de pesos al bolsillo, sin hacer nada, sin trabajar, sin hacer ningún esfuerzo. Y sin rendir cuentas de nada. Todo lo que tienen que hacer es no delinquir, o por lo menos que no los sorprendan si delinquen un millón de pesos al mes. Eso es increíble, eso es increíble. Esto es gobernar para el AMPA. Los primeros siete nombramientos de los que conocimos a finalizar la semana pasada, doctor Fernando, como voceros de paz, para que vayamos entendiendo el lenguaje, ¿no? Voceros de paz, que son los de primera línea, son Santiago Márquez, Arles Andrés Bolaños, Adriana Esperanza, Laura Camila Ramírez, Juan Sebastián, Álvaro Andrés y Eber Inestrosa. Estos angelitos investigados por delitos como los siguientes. Entonces, concierto para delinquir, tenencia de objetos y sustancias peligrosas, ahí perfectamente encuadra las bombas molotov, las papas bomba, lanzamiento de objetos y sustancias peligrosas, lo mismo anterior, violencia contra servidor público, invasión de bien inmueble, perturbación en servicio de transporte público o colectivo u oficial, obstrucción de vías que afectan el orden público. Obstrucción, que valga recordarlo, provocó la muerte de cuando menos dos menores de edad en medio de las protestas que llamaron ellos estallido social. Esos son los siete delitos por los que se investiga a estas personas que pues quedarán en libertad para cumplirle a los señores de primera línea. ¿Y cuántos más? ¿Y cuántos más van a quedar en libertad? Un 230, así que todavía tenemos una larga lista de personas que pudieran quedar en libertad. Ardén, ardén, ardén.